Yo aviso cuando grabo, ¿vale? ¿Están? Sí. El sonido graba. Va. Junto a las olas que van, sus ojos son agua mansa, detienen el tiempo en el mar. Suave descanso, yo sé que me quiero quedar. Calmo, sereno, te miro y te vuelvo a encontrar, todo es azul y de cristal, no me pregunto si se romperá. Todo es azul y de cristal, no me pregunto si se romperá o dónde irá. Calmo, sereno, verde con verde en el mar, navega conmigo, solo se deja llevar. Sus ojos son agua clara, detienen el tiempo en el mar. Suave, remanso, yo sé que me quiero quedar. Todo es azul y de cristal, no me pregunto si se romperá. Todo es azul y de cristal, no me pregunto si se romperá o dónde irá. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Gira, me envuelve en mi altamán. Por dentro se agita, pero al llegar la luz del sol, me suelta y me acuerdo. Calmo, sereno, calmo, sereno. Calmo, sereno, calmo. Calmo, sereno, calmo. Calmo, sereno, calmo. Calmo, sereno, calmo, sereno. Gracias por ver el video